La icónica gama de camiones FH de Volvo cuenta con un nuevo miembro en la familia, el Volvo FH Aero. Con un diseño aerodinámico y características innovadoras, el FH Aero ofrece eficiencia energética a un nuevo nivel. Se encuentra disponible en cuatro variantes, incluida una de biocombustible y la galardonada versión eléctrica. Con una aerodinámica mejorada y nuevas tecnologías como el nuevo Camera Monitor System de Volvo, el nuevo FH Aero puede reducir hasta un 5% el consumo energético y de las emisiones. La parte delantera de la cabina del Volvo FH Aero se ha ampliado 24 centímetros en comparación con el Volvo FH normal. Esta ampliación ha sido clave para crear una cabina de camión más aerodinámica. Una mejor aerodinámica no solo se traduce en un menor consumo de combustible, sino que también proporciona una mejor estabilidad de conducción en condiciones con viento. El nuevo y moderno rostro del FH Aero presenta un logo de Volvo audaz, grande y fácilmente reconocible, el más grande en los tiempos modernos en un camión Volvo, así como la marca con la palabra extendida de Volvo que muestra claramente que este es el último modelo de Volvo Tracks.